Muy buenos días, me da mucho gusto estar aquí con ustedes y pues sobre todo el gusto de que puedan regresar a sus casas. Ese es el objetivo del gobierno, que toda aquella familia que tuvo algún daño con el sismo del 19 de septiembre de 2017 pueda regresar lo más pronto posible a vivir nuevamente a sus edificios, si es que se tienen que reestructurar o a un nuevo edificio, si es que el edificio tiene que demolerse y reconstruirse o a una nueva casa en caso de que sean viviendas unifamiliares. Es importante que se conozca el procedimiento para que un edificio llegue a este punto. Primero tiene que hacerse un estudio de los daños que sufrió el edificio. Después tiene que hacerse un proyecto ejecutivo de reconstrucción. Este proyecto ejecutivo tiene que hacerse con expertos que conozcan de mecánica de suelos, de estructuras y una vez que está el proyecto ejecutivo, una empresa para poderlo construir. En ese proceso tiene que revisarse los que son dueños de los departamentos. Si por alguna razón no tienen su escritura en regla, entonces apoyarlos con el colegio de notarios para que pueda generarse un esquema que permita reconocer que realmente ellos son los dueños originales del departamento o generar todas las condiciones para que puedan tener sus escrituras. Este es un procedimiento que lleva algo de tiempo. En este momento encontramos muchos de los edificios, cuando llegamos a la administración, que ya tenían parte avanzada y muchos otros que realmente no tenían absolutamente nada avanzado. Entonces, en este tiempo, en estos tres meses, se aceleró en aquellos casos en donde ya había avances y en otros casos pues inició todo el procedimiento de tal manera que pueda realizarse la reconstrucción o la adecuación del edificio de manera estructural para que puedan ser edificios seguros. Si ustedes se fijan, este edificio tiene un reforzamiento muy especial porque realmente se reconstruyó toda la estructura del edificio. Se reforzaron desde los cimientos hasta las traves, hasta todas las columnas del edificio, de tal manera que se garantice su seguridad. Una vez que se hace el proyecto ejecutivo, tiene que ser aprobado por el Instituto de Seguridad de las Construcciones. Se hacen varias revisiones para poder tener la certeza de que el edificio realmente va a estar seguro. Y además hay una empresa supervisora que tiene que revisar que todo el trabajo que se hace pues esté en las mejores condiciones. Así que no es nada más la decisión o la voluntad de un funcionario, sino tiene que haber un procedimiento que garantice que las viviendas a las que se regresa pues son viviendas seguras y que realmente se puede tener la certeza de que pueden vivir adecuadamente en estos departamentos. Como lo mencionó el Comisionado para la Reconstrucción, en estos tres meses se ha hecho un procedimiento que a lo mejor parece de tiempo, pero que nos va a permitir entrar a un proceso de reconstrucción masiva al mismo tiempo en distintos lugares de la ciudad que fueron dañados por el sismo. En el caso de las viviendas unifamiliares, particularmente de Iztapalapa, de Xochimilco y de Tlahuac, en donde hay un problema asociado a grietas en algunos lugares provocadas por la sobreexplotación del acuífero y los hundimientos diferenciales, se tuvo que hacer, que se está haciendo en este momento, un estudio de geotecnia, tanto en términos generales como vivienda por vivienda, para saber si pueden regresar a cada uno de estos lugares de manera segura. Una vez que está el estudio, entonces se hace, si se considera que es seguro el lugar, se hace un trabajo definido por el Instituto de Ingeniería y Expertos en Geotecnia y Mecánica de Suelos, una forma de mitigación de la grieta y una vez eso, entonces se hace la reconstrucción. Hoy están visitando casa por casa un director responsable de obra, un especialista en geotecnia, para poder determinar las condiciones de cada terreno y poder proceder a la reconstrucción en los casos de las tres alcaldías que he mencionado. En los casos de los daños en edificios, a cada uno de los grupos de damnificados de cada edificio se les ha recibido en todos los casos. En el caso que se opta por redensificación, se ha optado por una manera completamente distinta a la de la administración pasada. ¿Cuál es esta forma? Pues ya no son empresas que se hacen cargo de reconstruir y de vender los nuevos edificios, sino en todo el proceso participa el gobierno, de tal manera que nadie pueda hacer negocio con la reconstrucción en la Ciudad de México. Durante todo este proceso de revisión, nos dimos cuenta que había un sobrecosto en la redensificación juntando a todos de 600 millones de pesos. Hoy se está trabajando con un grupo especializado de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda para que la redensificación realmente sea en beneficio de los damnificados y se puedan construir departamentos más grandes de los 65 metros cuadrados. Este procedimiento lo han aceptado la mayoría de los damnificados y se está revisando para que pueda ya iniciar en algunos casos demoliciones que quedaron abandonadas desde la administración pasada y en otros casos pues ya la reconstrucción del edificio. También ayer lo mencioné, los costos de demolición pasaron de 2 mil pesos el metro cuadrado a 550 metros cuadrados, 550 pesos el metro cuadrado, nada más para que vean la diferencia en los costos de demolición, de tal manera que sin corrupción, con honestidad, estamos reconstruyendo y vamos a reconstruir la Ciudad de México. Como lo prometí, como me comprometí en campaña, nadie se va a quedar sin su vivienda. La obligación del gobierno es dar vivienda digna. Si los damnificados, porque finalmente recursos públicos, son los impuestos de los mexicanos los que están haciendo y la generosidad de los mexicanos, lo que están haciendo que se reconstruya la Ciudad de México, porque la ciudad tiene la mitad del presupuesto es de recursos propios y la otra mitad es de recursos federales, es decir, que vienen de los distintos recursos que se obtienen de toda la República. Entonces, son recursos públicos pagados por los impuestos de la gente. Y nosotros, de acuerdo con lo que dice la Constitución de la Ciudad de México y la Constitución de la República, garantizamos viviendas dignas. Si se quiere recuperar viviendas más amplias, se dan varias opciones. ¿Qué opciones son estas? La redensificación, es decir, que pueda haber departamentos adicionales que permitan pagar la ampliación del tamaño del departamento, o en otros casos, muchas donaciones que hubo de privados se están utilizando, hablando con ellos que antes no habían sido utilizadas para que puedan contribuir a la mejora de los distintos departamentos. Es un acuerdo al que hemos llegado con distintos grupos de damnificados, con damnificados de distintos departamentos, casas, de tal manera que, como lo dije en el informe de los 100 días, realmente en tres meses hemos logrado lo que no se había logrado en más de un año, de tal manera que este año tengamos una reconstrucción masiva y podamos ir entregando en la medida de lo posible, garantizando la seguridad, todas las viviendas a cada uno de los que perdieron su casa. Así que este es el compromiso del gobierno, me da mucho gusto poderles hacer la entrega de estos departamentos y pues estamos para servirles. Muchas gracias.